Hola, bueno, como ya hemos hablado en varias ocasiones, el día que me di cuenta de que la manera en la que las empresas estaban expandiendo no necesariamente era a través de lo que invertían en cuanto a atraer más gente que invierta dinero, sino en la capacidad de poder compartir la riqueza. ¿Cómo es eso? Bueno, me di cuenta que había un cambio, este cambio estaba muy bien explícito, donde ya la gente aportaba algo, el otro aportaba algo, y era algo que quizás para mí no era tan pesado, era algo que para el otro no era tan pesado, pero que las fuerzas por separado no eran poderosas, pero juntas eran invencibles. Bueno, lo que hice fue crear esta academia para que tú tengas la capacidad no solo de mentorearte a ti, no solo de mentorear a tus hijos en la empresa que trabajas, sino también la capacidad de crear riqueza a partir de estar juntos. Lo hicimos tantos años, muchos de nosotros, de hecho lo hacemos a diario, dedicamos tiempo a un montón de gente que amamos, y quizás no nos damos cuenta que puede esa misma experiencia, esa misma capacidad de conectarnos con otros, esa capacidad de poner al servicio de otros toda tu experiencia, puede no solo hoy generar algo bueno para algunos, sino para muchos y que pueda reanudar también, por supuesto, en un beneficio económico. La academia está diseñada para que tú apliques en tu vida y en la vida de otros todas las competencias relacionadas al conocimiento del potencial humano y que lo detiene. Wow, si supieras que he visto tanta gente que mientras estuvo al lado nuestro creó cosas increíbles y que saliendo por no tener un mentor que lo sostenga, lo perdieron todo. Tú lo has visto también, gente que mientras estuvo haciendo un tratamiento terapéutico le va bien y cuando lo sueltan, bueno, esta es una condición humana, que de hecho opera en todos lados, una persona que está sola en el gimnasio tiene un rendimiento y el hecho solo de que alguien ingrese al gimnasio, aunque esté lejísimo, eso solo eleva el rendimiento del que ya estaba. Bueno, esto es por un principio, la mente se conecta con todo lo que sucede, con todo lo que pasa, lo conozcamos o no. Y cuando nosotros podemos comprender a qué nos estamos sincronizando, a qué nos estamos conectando y cuando yo lo puedo comprender en mí, por supuesto que te puedo apoyar mejor a ti. La academia está diseñada para eso, para que nuestro apoyo sea mutuo, para que la gente que termina los programas siga caminando, para que la gente que aunque no hayan hecho nuestros programas, tú tengas elementos para trabajar con ellos de manera clara, contundente y efectiva. Y por supuesto, seguir llevando tu vida a un nuevo nivel. No hay nada que se mantenga, lo digo hace años y sé que lo sabes, no se mantiene, o sube o baja. Hemos tenido de tantas maneras esos falsos positivos que nos vamos cansando de volver a intentar, que vamos solucionando problemas, creando nuevos problemas, pero a futuro. Entonces como que en el corto plazo yo digo, bueno ya, dejo de hablarle, no le contesto más y ya está, pero eso no está resuelto. Y en el largo plazo termina impactando. Bueno, tienes que aprender a gestionar tus emociones, las ajenas y las que confluyen a la hora de relacionarte. Y eso no solo te va a beneficiar a ti y a las personas que te tocan, sino a las personas que tocan a la gente que te tocan a ti, aunque nunca te lo tocan. Te espero en la noche. ¡Gracias!